Hola a todos, en este videotutorial voy a hablaros de las zonas Stab y cómo crearlas mediante PowerShell. Una de las preguntas más frecuentes que puedes encontrar en los foros de administración básica DNS de Windows es que es una zona Stab. ¿Qué hacen? ¿Por qué existen? Vamos a tratar de aclarar qué pueden hacer por nosotros y cuál es su propósito en la vida. En términos generales una zona Stab es un puntero que le dice a un servidor DNS dónde ir para encontrar a otro servidor DNS que contenga la información que se está buscando. Permite resolver nombres de equipos y consta de una serie de registros denominados SOA, NS y GLUA. Necesita ser autorizada por el DNS principal para actualizarse de forma automática así como la dirección IP de uno o más servidores. Este no es el único tipo de puntero que podemos crear para apuntar de un servidor DNS a otro. Tenemos forwarders, conditional forwarders, zonas delegadas... Pero a diferencia de estos, la zona Stab puede actualizarse a sí misma de forma dinámica. Si un server se añade o se quita de la zona, la zona Stab conocerá esta información de forma periódica a diferencia de los otros punteros que han de ser estáticamente configurados y estáticamente actualizados. Las zonas Stab son útiles si quieres un puntero que cuide de sí mismo a lo largo del tiempo en un escenario DNS cambiante o en zonas con una gran cantidad de registros que no queremos que nos generen una gran cantidad de tráfico de replicación. Dicho esto, vamos a ver nuestro escenario en el que tenemos dos servidores, LONDC1 y LONCORE. En LONDC1 vamos a crear una zona estándar primaria mediante PowerShell con el siguiente comando. Dentro de esta zona vamos a crear un registro tipo A inventado que pertenece a un segmento de red diferente al de nuestro servidor. En LONCORE vamos a hacer ping a este registro DNS. Vemos que no hay ningún tipo de respuesta. Procedemos a crear la zona Stab. Y repetimos la operación de ping. Ahora vemos que ya sí que resuelve el nombre, aunque no hay una respuesta que se trata de un registro inventado. Con esto concluimos el videotutorial, espero que os haya gustado y hasta la próxima.